Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Mi nombre es Mario González y esto es Hermes Games. Estamos aquí con Jaibo. ¿Qué onda? Y con Walter. Con Petrovsky. Y bueno, pues estamos aquí en esta serie de Dominación Mundial. Acuérdense que estamos los martes y jueves desde las 6 de la mañana para que la gente de España lo vea en la tarde. Así que no te pierdas esta serie todos los martes y jueves. Y pues vamos con todo. El resumen del capítulo anterior, pues invadimos Francia. Estamos invadiendo Marruecos. Y estamos invadiendo el Raj Británico. Y a toda Europa. Y a toda Europa. Y a lo que se deje. Y a lo que se deje. El Chile sí, güey. Esta de que, ¿vives? Te robo. Y ahora para la gente que no comprende o que no sabe, estamos jugando con las gráficas más bajas para que sea más rápido esto. Y pues sí, sí, sí jala, ¿eh? Sí jala esto. Bueno, jóvenes, les voy a comentar algo. Voy a dejar de fabricar sub... Voy a empezar a hacer barcos de verdad. ¿Ya? ¿Por fin? Ya. O sea, bueno, voy a dejar una línea de submarinos, pero voy a empezar a hacer barcos de verdad. Tengo... Bueno, este... Me echas la mano con Marruecos porque al parecer tengo 19, 21, 24. Sí, yo estoy... Tú vigila el Raj. Yo estoy vigilando Marruecos. Bueno. Ya llaman de tropas por allá. Y no hay nadie. No hay nadie por acá. Bueno, pues ya partimos en dos el Raj. Entonces, este... Estamos viendo que no hay nadie. No hay nadie. Y le estamos dando la superdroga mexicana. Porque, pues, le están dando... Estamos dando con todo esto. Vean cómo está rajando aquí el sur. La Francia libre. No me quiero meter a esa islilla de... Cholo. De Celian porque... Ya meterme en Celian ya es otra cosa. No, no. Conquista el territorio... Continental. Sí, sí, sí. Lo que estamos viendo. Lo ideal sería que, este... Bueno. Es que como las 22... Son uno de 22 y uno de 29. Ahorita cuando terminen abajo, pues todas se van a ir para el frente del norte. Ahí está. Bélgica capitulado. Bélgica. Ah, y ahorita siguen los demás, güey. Ni te preocupes. Es lo que... Le vas a acabar dando click. Yo creo que van a empezar a caer los demás. ¿Y le estás dando a Alemania también? Sí, a Alemania del Oeste también. Oh, su madre. O sea, le estamos a Luxemburgo, ¿no? Le estamos ayudando a... Eh, la Unión Soviética está tomando control bien ojete de cosas que... Pero bueno, ahorita que se acabe la guerra nos vamos a reparar. Ya mejor, lánzate su brilla. Pues ahorita estoy avanzando contra... Contra Benelux y contra Italia. Y contra Suiza. A ver, déjeme ver cómo va la guerra. El estatus de la guerra, así está. Ya nada más nos queda la República de Italia como país grande. Holanda, Rumania, con relación de Yugoslavia, si es a Grecia. Pues quedan un chingo, realmente. Quedan varios, pero... Ya tumbando... Ah, sí, ya tumbamos a todos los que nos puedan detener, güey. Ya no queda literalmente nadie que pueda hacernos... Ni siquiera cosquillas. Lo único que no entiendo es por qué no me está dejando viajar a Corsica. Ah, porque no tenemos control... Ah, porque no es nuestro. Sí, sí, entonces es Italia. Pendejo, me confundí con los verdes de Italia. Los colores. Pues también es verde, cabrón. ¿Qué quieres? Cabrón. Y soy del tónico. Es verde y verde. WTF. Sí, sí, sí. No está confundiendo el rojo con él. O cualquier otro color. La he llevado bien, ¿eh? Va cayendo todo su mugreo ya. Sí, pues ya... Ya ahí va. ¿Puedes poner unos barcos ahí en... En Corsica? O sea, para comparar lo de esa región. Por favor. Déjame ver. ¿Qué tanto puedo hacer por ti? De que no creo que... De que no sé, nada más... No sé cuántos ocupes. No creo que... No sé cuántos ocupes. Nos tardemos un chenga. A ver, voy a invadir nada más con 22 tropas. El chile siento que... Mandar 83 a Corsica son demasiados. Bueno, pues este... No, yo tengo marinos. Ellos pueden hacer eso. Vean el rush cómo va. Ah, bueno. Pues tú te encargas de eso. Sí. Ajá. Este... Pues ahí va. Estamos agarrando... Marruecos. Muy bien. Suiza. Ah, me llevan la chingada. Suiza. La neutral Suiza. Hombre, se sabe. Pues neutral mis huevos, güey. Se quedó con los aliados. Sí. Oye, este... ¿Quién es la mala? ¿España? ¿Nacional? Sí, ¿no? Pues las dos, güey. Porque nos las vamos a llevar. ¿Para nosotros? ¿Para nosotros? Pero para nosotros es la... La republicana. Ok. ¿Por qué es la comunista? Madre santa. España está bien... Te estoy diciendo, güey. Se armaron bien, cabrón. Con unos descononos para caidistas, güey. Vamos. O sea, España... ¡A la mierda! España va a ser un Colombia 2, güey. Un Colombia 2. Porque vamos, fíjate, vamos a ponerles enemigos... Poner para que... Entonces no van a poder tener línea de suministro completa. ¿Me explico? Sí. O sea, en España va a estar bonito cuando lo tengamos. Va a estar interesante. Puta, hemos destruido demasiadas cosas, güey. Ahorita estoy viendo la línea, la lista de reparación. Ya estamos reparando más cosas de lo que estamos construyendo. Hablando de construir... El Chile no ocupa construir cosas, güey. Destruimos tan rápido que nunca vamos a acabar con la lista hasta que terminamos las guerras. Ajá. Seguro. Sí, pues si es como quiera, ya está todo cerrado. En Noruega... Voy a ponerlos del foco de reparaciones de la construcción. Ey, porfa. En Noruega se puede poner algo, eh. Ahorita no creo que sea necesario. ¿No? Ok. ¿Infraestructura? No, nadie. Bueno, eso quizás, pero... Como vean. Si quieren infraestructura, me avisan. De aquí, de aquí. ¿Cómo vas? En la India. Hombre, estoy despedazando todo. No hay nadie, güey. Nomás que se están tardando en llegar las unidades porque como se partieron en dos... Las del sur... Porque las del sur, haz de cuenta que partieron en dos hacia el rush y 29 se fueron arriba y luego 23 abajo y apenas se están juntando las de abajo con las de arriba. Ya nomás llegando las demás, haz de cuenta que va a ser un bucaque tremendo porque no han llegado. No han llegado. Y como están avanzando un chingo, güey, no llegan al frente, güey. Sí, te entiendo. Ya como quieras, subí los aviones a que vayan para allá. Ya va a ser mucho más fácil porque como pues ya subí aviones... Ahorita mis órdenes de ataque se hicieron desmierde por la intervención de fucking Rusia. Ahora no sé... Terminé con una línea de ataque enorme abajo y tres bien débiles arriba. Ahora, no sé tú, Jaibo, este... ¿Qué te iba a decir? Tenemos a la República de China y Tibet como protección a la URSS, güey. Entonces no sé si a ellos también hay que atacarlos. Vamos a atacar a todos. Yo diría que primero terminemos con los aliados y luego ya empezamos contra el comité. No sabemos ni cómo va a acabar el mundo todavía. Es que ellos son no alineados. Por eso, Mario. Pero no sabemos cómo va a caer la repartición. Ah, ok. Exacto. Entonces no sabemos si ahorita Rusia va a empezar a crear agarras zonas de Estados Unidos, güey. Que nada le importan. Así como lo hizo ahorita. O sea, primero tenemos que ver a que termine la guerra. Saber cuál es el problema. Cómo está el business. Y luego de ahí ya nos movemos. ¿Me explico? Ok. Ok. No puede ser, güey. El bocaje que estamos dando, en Chile sí puede, güey. Está horrible este pedo. Ya va a caer. ¿Ya nomás que hay Roma y se acaba todo o falta...? No, yo siento que vamos a tener que terminar con todos otra vez. No, no, pero es este... Bueno, sí, con todos. Pero pues como tú decías, ¿no? La Italia es la más grande hasta ahorita. Sí, o sea, terminamos con Italia y básicamente ya se terminó su resistencia. Ok. Digo, ojalá y porque vamos a tener... Si se acaba ahorita y nos tardamos un chingo en lo de la repartición, pues vamos a tener que partir el video. Lo otro es que podríamos hacer la repartición off-camera, güey. Sí. Yo creo que esa es buena opción. Sí, porque sí la repartición se va a tardar un chingo. Exactamente. Bueno, pues lo pronto ya África es prácticamente nuestro, si no sea por pedacitos de Portugal y Etiopía. ¿Qué es eso? Sí caen. Pero pues estamos viendo aquí que... Pues ya estamos a punto, ¿eh? Sí. Yo creo que nada más falta que caiga la Alemania. Todavía no es difícil de Alemania. No, a ver, Strategic Bombers. Italia ya va a caer. Yo ya voy a llegar a Córcega, güey. Con mi desembarco, a ver qué tal me va. No, creo que hay mucha gente ahí, güey. Si te soy yo, no. No, sí tienen gente ahí. Esos problemas que se hacen. Sí. Oye, y si paro las tropas y espero hasta que lleguen las demás, ¿no? Están mandando unos mil closer supports allá a Córcega. ¿Para qué? ¿Viste? ¿A quién me habla? ¿A quién? No, le digo a Hybo que te mandé mil closer supports a Córcega. Ah, ok. Oye, hay una unidad que falta actualizar. Ah, Destructor 2. Voy a actualizarla por Destructor 3. Sí, por favor. Bueno, ya tomamos Alemania también. Ahora que sigue. A su madre. Y está el mismo color, ¿eh? Que la otra. Esto va a ser un pedo para mí. Y así vamos. Para que vean. Le estoy poniendo cómo es el mapita. What do we do? What do we do? Wait, what the fuck? ¿Qué va a chastar? Italia. Tiene que ir a Italia, güey. Sí, pues ya van 107 divisiones a Italia, güey. Ahí va a Nápoles. Tienes bajos supplies en África. Y tengo divisiones en África por alguna extraña razón. ¿Por qué estás moviendo tropas mías? Yo no estoy moviendo tropas suyas. Hay 24 tropas mías en el canal de... Estaban en Boston, no estaban haciendo nada. Dije, véngase pa' acá, güey. Avísame, pues, o muévela, o quítalas de la línea de Walter. Las 24 motorizadas. Pótalas tú. Hay como que una guarnición en Marruecos que se quedaron ahí como que... Sí, pero... Eso es tu pedo. Pero nomás están perdiendo porque no hay ni siquiera tienen control mal. O sea, les tapé su salida al puerto. Se van a morir, güey. Están ahí como que agonizando. Lo que va a palos es el pinche Rusia que nos... Eh, eh, ahí tienes very low supplies en una zona. Ahí en esa zona de África. Eh, Walter, ya tengo un Córcega, güey. Para que te dejes caer divisiones aquí. ¿Aquí de aquí? Ya que ya tengo en el puerto. Pero no voy a aguantar mucho tiempo solo. Ya está. Te voy a mandar unas... 22. ¿Zona bien? Sí. Mira, Italia. Bueno, sí. Ahí está un pedacito de Italia en Irán. Qué risa. ¿Tienes un puerto ahí? ¿En dónde? Sí. Donde estoy yo, sí. En la isla de Algacio. Bueno, ahí van. Sí, en Agacio. Tengo un aeropuerto, güey. Vamos a meterle... En la isla de... ¿Dónde está... ¿Dónde está Memo Choa? ¿Dónde estaba Memo Choa? ¿Dónde estaba Memo Choa? Sí, ya no está, ¿no? No, ya no está. ¿Se fue a Turquía, no? ¿A dónde se fue? Está en España, güey. Sí, yo estaba de... No sé, yo el chile de Memo Choa no me interesa mucho. Y, y, espérate. Tiempo, tiempo. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Ah, pensé que se había caído todo. Lola. Y ahora es hasta Palermo. Sí, le falta todavía. Pues a ver cómo nos, nos... ¿Qué nos da la Unión Soviética? Ah, qué puto caster que tenemos partes de Alemania divididas. De que Westphalen, una mitad es nuestra, otra mitad es de estos idiotas. Ah, excelente. Ah, sí, ya cayó el rajo. Ah, no, miren, miren. Y se pasó... Déjame mirar que no pasó lo que creo que acaba de pasar. Ah. Ah, hijos de puta, güey. De modo. Digo, pues... Ven. Pues me imagino que es por la conexión, porque Kabul, según es el Cominter, ¿no? Sí, es por la conexión. La República Democrática de Afganistán es demócrata. Madre... No. What the fuck? La República Democrática de Afganistán, Comintermo. Comunista. Es que los comunistas se hacen llamar democráticos. Eh, por cierto, te están cogiendo bien cabrón ahí en Gibraltar. Leve. Bueno, pues estoy agarrando lo poquito que me dejaron, malditos perros. Pues otra cosa sería, pues darle la vuelta, güey. Irnos hasta China. No, ¿para qué? Lo que queremos también es que se acabe la guerra, güey. Pues sí. No, no importa que estos güeyes tengan eso. Sí, porque pues yo pienso que los de la UR se van a agarrar todo eso. ¿Qué? Güey. A ver, ¿cómo va Marruecos? Batallando, batallando, por ahí estamos. En Madagascar hay unas tropas que están de vacaciones. En Madagascar, ah, sí, es cierto. Exagerada, güey. Ya estoy tomando la isla de Cerdeña, güey. La que está abajo de Córceres. No creo que mis tropas, pues ahí creo que van en camino, según yo. Sí, ahí van. De hecho estaba bueno, sí. Pues mira, pues me voy a ir a la parte de abajo del Reino Unido, digo, del Arabia. Y ya, agarrar esas cositas, digo, para tener también. No, eso ya no tiene sentido, ya no. ¿No? Digo que no, güey. No, mantén, mejor mantén. Organiza las tropas para que estén ahí en posición de... Defensiva, güey. Ok. O sea, ponlas en zona de guarnición. Todas las tropas de allá. Haz un solo frente que tengas ahí. Pon el ejército de invasión india, no sé, una cosa así. Y eso no es una zona de guarnición grande en la India. Y también es una zona de guarnición en África. Voy a atacar de una margen, güey. Ok. Pues qué raro, güey. Ya teníamos, ya teníamos, este... Pues ya llegaron todas mis tropas al frente, güey. Ya, ya se tardó, o sea... Se terminó más rápido la guerra que llegaron todas las unidades. Este... Ahí está. Entonces, este es el frente de la India. Este... ¿Qué onda? Ok, ok. No, ya nada más cae de República. Ya ni... Este... ¿Puedo pedir unos barcos para el Eastern Northern Sea? O sea, para rodear Copenhagen? Sí. ¿El Mar del Noreste y el Báltico? ¿Se ocupó cubrir esas dos horas? Me encanta que para cuando lleguen mis tropas allá contigo, güey... Ya mejor, ya conquistamos Italia. Estas tropas que mandé, les importó una mierda. Tu necesidad. Ya. Gracias. Ahora que llegue, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya quité... Ya quité la línea de... Que estaba ahí en el Rush. Me decías tú que esta línea... Estas unidades... Son tres... Tres unidades en el... En el Rush. Que decías que hiciera qué. Zona de guarnición, güey. Acuérdate ponerle el escudito. Zona de guarnición. O sea, unelas todas. Haz un solo general. Haz un solo mariscal de campo. Y eso no se me guarnición en el Rush. Ok, son 95. Hay algunas que... Están... Les faltan... Son nivel 2 en algunas. Y a algunas les hace falta entrenamiento. Las entreno, ¿no? También. Sí. Pero en... ¿En dónde quieres que ponga las tropas? Ahí, en la India, güey. Pero en... En las costas o... Cuidando ahí. En toda la India. En toda la India. ¿Dónde está ocupado el...? Toda la India. Ok. Todo lo que tenemos nosotros que tenga la India. Ahí. Por el momento. Porque ahorita no conviene mover tropas. O sea, no hay que hacer desgaste de tropas ni nada. De que toda... Toda la... Es que... Toda la India. Toda la India. Tiren, 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 tiren. Y no manches. Ahí está. No, pues ya las puse ahí. Toda la India se están moviendo. Y se están... Se están entrenando también. Porque hay algunas que... Que hace falta que les entrenen. Ahí está. Y, pues bueno, pues hacemos... Hacemos una pausa para... Este... Para despedirnos. Acuérdense que este video está en los martes y jueves a las 6 de la mañana. Chavos, desvíense. Nos vemos. Hasta luego. Chavos. No.